Alberto Medina Méndez y el aniversario número 3 del Club de la Libertad. No se hizo esperar y como de costumbre con un buen arranque de año, porque fueron dos conferencias muy convocantes, mucha gente que nos acompañó de muy buen nivel, gente que nos representó de distintos sectores, empresarios, funcionarios, dirigentes políticos, y por supuesto los amigos y socios del club, que dieron el marco ideal para arrancar el año con dos conferencias de lujo. Seguramente con una carpeta de trabajo más que intensa, para este 2017. Sí, sobre todo porque es un año electoral y vamos a tener que acompañar el ritmo de los acontecimientos políticos y también porque la marca que dejamos el año 2016 es muy alta, 150 eventos tuvimos durante el año 2016, y es una marca difícil de superar, vamos a intentar al menos repetirla, pero el desafío está justamente en hacer más actividades y de mejor calidad. Ese Congreso de Economía Regional que lo hacen como actividad principal del año, ¿qué expectativas tiene para este? Ya tiene fecha, va a ser 16, 17 de noviembre, el penúltimo mes del año, el tema va a tener que ver con los pilares del crecimiento, y por supuesto toda la atención del club está puesta en que ese evento tenga el marco que se merece, también tratando de superar la marca del año pasado, más de 400 participantes, 57 disertantes, vamos a ver si este año nos permite hacer una cosa mucho mejor, ese es el desafío que tenemos y por supuesto la intención pasa por ahí. Mientras la teleaudiencia disfruta de estas imágenes, ¿qué se viene para este año político para Corrientes? Viene mucho y nosotros vamos a tratar desde el club humildemente aportar lo que nos parece que es relevante, que tiene que ver con los debates preelecciones en cada uno de los turnos, aprovechando que la elección va a tener varias etapas, vamos a tratar de hacer un debate o dos para la elección de la capital correntina, lo mismo con las elecciones nacionales y las provinciales, y en eso vamos a estar trabajando conjuntamente con el Colegio de Abogados de Corrientes y con la Federación Económica de Corrientes, con la que ya estamos trabajando para ponerles fecha y oportunidad y modalidad a esos eventos. Alberto, gracias. A ustedes por el tiempo.